All right, excelente. Bienvenido al Quantum Indicator. Van a aprender cómo usar este indicador para ganancias. Es una forma totalmente nueva de comprar y vender acciones que solo tomas otra sección. Voy a bajar. Bienvenidos todos. Como siempre pueden ir a Vicente Luz. Pueden like a tu canal. Saludos a Cristina. Pueden ir aquí a nuestro canal. Live. Y aquí pueden ver todos los, lo que incluyen los programas de bolsa. Que pueden hacerse miembros en cualquier momento en Aprenda Bolsa. Tenemos el promo de pago único acceso por vida. Van a tener este Quantum Indicator. Así que vamos a empezar en un minutito. Bienvenidos todos. Esteban donde nos están escuchando. All right. Excelente. Vamos a, vamos a ver aquí. Todos listos. Excelente. Muy buenas tardes a todos. Saludos. All right. Si quieren aprender cómo utilizar el Quantum Indicator para ganancias. Poner el poder de computación a tu lado. Ok. Bienvenidos. Como siempre va a haber riesgo. Todas las transacciones que vamos a ver aquí son basadas en opciones. De 60 a 90 días. Usando un Delta de 55. Usando nuestro Amni Broker. No hay ningún sistema que gana 100% a las veces, obviamente. Pero bienvenidos. Mi nombre es Vicente Luz. Soy yo. Ok. Si no me conocen, llevo más de 20 años investiendo en los mercados financieros. He enseñado a miles de personas alrededor del mundo. Y permítame decirte, prepárate. Porque lo que te voy a compartir con usted es un descubrimiento completamente revolucionario en el mundo de trading. Lo que estás a punto de ver. Ok. No solo es revolucionario. Si es una forma totalmente nueva de comprar y vender acciones. Y todo comienza con estos puntos verdes y rojos que miras aquí. Ok. Que te dan puntos de entrada. Lo que estás viendo es un algoritmo. Es parte sistema de trading. Y es parte de un indicador. Y una vez lo instalas en tu plataforma, lo puedes obtener cuando eres miembro. Tienes el poder de ayudarte a encontrar ideas de trading con un día de anticipación. Por eso lo llamo el indicador cuántico. Por ejemplo, podemos ver lo que sucedió en Bitcoin. Después de estar en una tendencia bajista por casi más de un año, la mayoría de la gente no esperaba un gran repunte en las acciones. Pero el indicador cuántico, sí. El 26 de julio, después que cerró el mercado, el indicador cuántico con una tasa de efectividad de 76 por ciento. Porque cada vez que ponemos un trade corremos las pruebas en Andy Broker. Ok. Es un algoritmo basado en este indicador cuántico. Teníamos 76 por ciento de probabilidad que iba a subir Paypal. Porque si tú tienes sabes que algo tiene las probabilidades de 76 por ciento. Por favor. Yo lo voy a tomar todas las veces. Y exactamente eso es lo que comenzó. Como nos dijo el indicador. Comenzó a moverse a la alza. Y nos dijo una señal de venta de 25 por ciento en las acciones en 11 días. Ok. Esta opción, si hubiéramos jugado la opción en vez de la acción. Y hablando del 80 call, fuera más que duplicado ese retorno. Para cualquier persona normal, algo así puede pasar, parecer altamente improbable. Pero para la potencia del indicador cuántico, hemos encontrado 150 acciones que tienen probabilidades de éxito de 70, 80, 90 por ciento cada vez que este indicador da señal. Y eso es lo que uno busca en el mercado. Tener una ventaja en el mercado. Y ha conseguido hacerlo. Lo que más me gusta de esto es un día antes te da la señal. Ahora, los cálculos matemáticos detrás del indicador son bastante complejos. Y se los voy a explicar. Pero la forma de utilizarlo no lo es. Solo tienes que comprar cuando el indicador se pone verde. Abres un trade en la mañana siguiente. Ok. Y si todo va como se anticipa, en cuanto se pone rojo, cierras y tomas tu ganancia. Que yo sepa, no hay ningún otro indicador que tiene la capacidad de entregar las señales con un día de anticipación. Pero como aprovecha el patrón de tendencia natural de las acciones, el indicador cuántico ha demostrado la capacidad de anticipar los movimientos futuros de una acción un día completo antes de que haga la movida. Por ejemplo, lo que hizo siete días antes en Best Buy. Y sabíamos que el 2 de agosto. El indicador cuántico dijo con una probabilidad de éxito de 70 por ciento. Eso es lo bonito. Yo lo puedo correr y saber exactamente cómo me ha funcionado en el pasado en esa acción. Podría ir más alto en los próximos días. Así que tuvimos la señal verde el 2 de agosto. Y apostaría que la mayoría de la gente hubiera cuestionado su validez. Porque Best Buy acababa de bajarle las calificaciones. Jeffreys, Bank of America, Barclays. No hay todos directos de FinBest. Sin mencionar que había tenido una brutal perspectiva de ganancias. La opinión tradicional diría que las acciones estaban dirigidas a la baja. Pero este indicador no se basa en la sabiduría tradicional. Anticipa la tendencia natural antes de moverse. Es un indicador cuántico. Y cuando nos dijo que era la señal de compra, sabíamos que teníamos una 70 por ciento de probabilidad de ir a nuestro favor. Quiere decir que de 10 transacciones voy a ganar 7. Y sólo 11 días después, el indicador me dijo vender y tomamos ganancias. Cualquiera que haya seguido ese trade voy a visto un aumento de 9 por ciento en las acciones. Bastante bien. Pero si hubieran jugado a las acciones, hubieran ganado 75.9 por ciento en el mismo periodo de tiempo. Ahora, por favor, comprendan, no digo que el indicador puede ver el futuro. Nada puede ver. Recuerda, nos centramos en acciones que han mostrado tasas de ganancias históricas del 70, 80, incluso 90 por ciento. Lo que quiero poner es dar probabilidades a mi favor. Por lo tanto, no todas las señales van a resultar en ganadores. Algunos van a perder. Pero debido a que este indicador mide y rastrea los flujos y reflujos típicos del movimiento de una acción, ha sido capaz de aislar las operaciones de altas probabilidades de éxito. Y lo pudo hacer en el 2022. Cuando teníamos la guerra de Rusia y Ucrania, inflación más alta que hemos visto en más de 40 años en aumentos de tasas de intereses en todo lo que estaba haciendo el Banco Central. Pero la mayor ganancia que tuvo fue que el indicador pudo mantenerte fuera. Ok, en transacciones que hubieras perdido y ahora mismo eso es hasta más importante, porque no solamente ponerte dentro de transacciones, pero ahorrarte de trades perdedores. Y por eso quiero poner este indicador en las manos de cualquiera que quiera convertirse un mejor inversionista. Esta herramienta puede ayudarte parte de la angustia que tantas personas han experimentado este año. Incluso ayudarse a dirigirse a un camino de consistencia. Porque no solamente te va a decir cuándo entrar, te va a decir cuándo salir. Mira lo que acaba de pasar con Apache. Ha sido una de las mejores acciones del año. Pero entre junio y septiembre solo ofreció una oportunidad de ganar dinero. Vamos a ver aquí, el 4 de agosto me dio la señal. Y les voy a enseñar cuáles son las mejores señales. ¿Qué patrones quieren ver en el Masterclass? El 4 de agosto nos dio la señal. El puntito verde apareció. Sabíamos que en esa acción tenía 70% de propiedad histórica. Lo que significa que solo pierde el 30%. Cualquiera que haya comprado esa señal, hubiera salido con 19% de ganancias en las acciones. Si jugaron las opciones, hubiera sido hasta 5 veces más la ganancia. Después de casi 20 años que llevo en el mercado de inversiones. Después de trabajar con las mentes más brillantes de finanza. Incluso que he gestionado millones de dólares para las personas más ricas del planeta. Nada de lo que utilizo ha tenido mayor impacto en mi análisis que el indicador cuántico. Es posiblemente el descubrimiento más prometedor de mi carrera. Fue diseñado para proporcionar un alto grado de claridad cuando entramos y salimos en una transacción. Se diseñó para ofrecer señales de compra y venta en tiempo real basándose en las acciones, su patrón de movimiento natural. Y fue hecho para que lo sea no complicado, para nada. Cuando te da la señal verde. Y esto es mi favorito patrón. Cuando miran en tres días rojos. Yo lo llamo el four day flip. Que en el cuarto día da su vuelta. Abres un trade en la mañana. Si todo va bien. Lo vendemos unos días después. No importa si eres un operador de acciones o de opciones. No importa si operas una grande cuenta o una cuenta pequeña. No importa si eres un inversionista a largo plazo o a un inversionista a corto plazo. Porque cuando puedes comprar en el punto verde y vender en el punto rojo. Eliminas las emociones. Y eso es lo más importante. No operar con emociones. Tienes que operar basado en un sistema. Bueno, 99% de los inversionistas. Y por eso 99% pierden. Se basan en emociones. Lo que piensan que va a ocurrir aquí. Es lo que matemáticamente mi indicador me dice. Y te voy a enseñar cómo utilizar este indicador. Y lo más importante. Cómo lo puedes instalar. En cualquiera de tus plataformas. Y vas a ver. En vez de dar y construir un servicio de alertas. Que lo íbamos a hacer fácilmente. Y cobrar 3,000, 4,000 al año. Pensé que era mucho más beneficio. Ponerte el indicador en tu sistema. Y enseñarte a usarlo. Para que lo puedas encontrar señales. Para el resto de tu vida. Ahora, si te acabas de conectar. No te preocupes. No te has perdido nada. Mi nombre es Vicente Luz. Right. Soy fundador de Wall Street Trading Institute. He manejado millones de dólares para las gente más rica del planeta. He aprendido de los mejores inversionistas. He construido los sistemas más avanzados. Y sigo desarrollando estrategias todos los días. Y por muy bueno que ha sido todo. No puedo comparar con lo que voy a ver hoy. Durante los próximos 30 minutos vas a ver la fórmula matemática. Atrás de este indicador cuántico. Y cómo ha podido calcular tan preciso los puntos de entrada. Y por qué las condiciones ahora mismo son muy buenas para el indicador cuántico. Y a lo mejor no tan buenas para los otros indicadores. Y los pasos que puedes hacer para instalar estos en tu propia plataforma. Para que puedas poner tu primera transacción hoy mismo. O mañana en la mañana. Ahora, mira, no puedo pensar en un momento. En la historia, donde ha sido más difícil para gente financieramente. Hemos tenido la tormenta perfecta para que las cosas vayan mal. Hemos visto inflación. Hay recesiones. Aumento de los precios de alimentos, gasolina, energía. Y prácticamente todo lo demás. Todo esto nos ha llevado a una extrema volatilidad. Y enormes oscilaciones en el mercado. Pero lo que nadie le habla es el impacto que ha tenido en las acciones a nivel técnico. El último año, vimos movidas aceleradas hasta cuatro veces. Lo que significa que se ha movido cuatro veces más alta. Más rápido la alza, más rápido la baja. En el 2021, por ejemplo, miramos oscilaciones de esa forma. En el 2022, vimos oscilaciones más grandes. Puedes ver la diferencia. En el 2021, las oscilaciones entre el alto y el bajo eran más bajas. Los retrocesos eran más pequeños. Aquí han sido más expandidos. Para el comerciante promedio que no sabe jugar en esta forma, estos movimientos han sido más difíciles para puntos de entrada y salida. Así que si te has encontrado con dificultades, no es porque no sepa lo que estás haciendo, pero probablemente las herramientas que estás utilizando no fueron hechas para cuatro veces más volatilidad. La mayoría de los indicadores no pueden reaccionar suficientemente rápido para los niveles de sobrecompra y venta. Y es posible que lo has notado tú mismo. Muchos te han dado señalas muy pronto o muy tarde. Y ahí es donde este indicador brilla lo más. Está hecho, está calibrado matemáticamente para ver las zonas de sobrecompra y sobreventa en mercados acelerados. Y casi nada lo puede hacer en este momento. Pero cuando se hace de una manera correcta, esto presenta una nueva oportunidad dentro del mercado de valores. Por ejemplo, miren Adobe. Y nos dio la favorita señal. Miren ahí, una, dos, tres velas consecutivas. Nos da la señal. Ok. Perfecto punto. Miren en circunstancias normales. Y esto no fue el caso. Pero miren aquí, si estabas esperando señal del RSI, no te dio la señal. Del Williams R, tampoco. Del Stochastics, tampoco. Pero el indicador cuántico sí te dio el punto perfecto de compra. Ok. Y esto está 10 pasos por adelante a los otros indicadores. Y después del cierre del mercado del 26 de julio, el indicador, sabíamos con 72% de propiedad que Adobe podría subir la mañana. Eso significa que de 100 operaciones, 72 van a ganar, 28 van a perder. Bastante sólido, ¿verdad? Aquí pueden ver, subió 13 por ciento. Y este es mi favorito patrón. Tres consecutivas rojas. Me da la señal. Entro en la mañana. Aquí. Aprovecho el reverso. La opción ahí nos pagó 68 por ciento. En siete días. Y recuerda que esto estamos hablando de tomando opciones con delta de 55 a 60. Que si empiezas a tomar deltas de 40, 30. Un poquito más arriesgado, pero el retorno de este sube. Ahora, los escépticos dirían que esto fue un ejemplo afortunado. Pero el mismo patrón lo hemos visto incontables veces. De hecho, ese mismo día que nos dio señal en Adobe. Nos había dado en tres otras acciones. Cada una subió la acción más de 10 por ciento. En Federal Reality. En Charles Schwab. En Amazon. 25 por ciento. Por supuesto, eso no sucede todos los días. Ok. Esta es alguna de las mejores operaciones que ha señalado. Y el rendimiento obviamente pasado nunca puede predecir el futuro. Pero ese es el poder detrás del indicador cuántico. Ahora me imagino que este tipo de estrategia. Piensa lo que te podría dar la estabilidad en tu día a día. Tener ingresos constantes. Especialmente en este momento. Cuando nuestros productos básicos se han puesto tan altos. Hay una estadística. 50 por ciento de los estadounidenses dice que la mayor amenaza para su seguridad financiera es el aumento de costo de vida. Incluso si tuviste un aumento en tu sueldo todavía se siente como si no fuera suficiente. Los precios de la vivienda han doblado. El precio de la vivienda ahora mismo promedio en Estados Unidos. 400 mil. El costo promedio de un auto está cerquita de 50 mil. Y cuando se tiene en cuenta el aumento del costo de la gasolina, del alquiler, de la inflación. Todo el mundo siente el patrón. No importa si estás ganando 50 mil o 250 mil al año. Y para el colmo, la mayoría de los traders tienen miedo ahora en el mercado. Y no puedo culparlos. Han tenido oscilaciones más grandes. No saben cuántos exactos de entrada. Y dado es el estado del mercado. No es probable que va a cambiar en mucho tiempo. Y para el típico inversionista de su 401k. Esto no es buena noticia. Pero las personas que saben aprovechar los movimientos acelerados. Es uno de los mejores tiempos para ser comerciante. Porque las ganancias van a ser más grandes. Ahora entiendo, siempre hay riesgo en cualquier inversión. Pero en tiempos volátiles. Pueden ser una gran oportunidad para los operadores inteligentes. Y aquí puedes ver, en el ACP 500 en el 2022. Se aceleró hasta cuatro veces más. Eso significa que las movidas en ambas direcciones se han acelerado. Pero miren la grande. Las probabilidades históricas de este indicador. Seguían ganando la misma cantidad de veces. Lo que significa que ahora podemos aprovechar movimientos más grandes. Con las mismas probabilidades de éxito. Por ejemplo, miren. Solo un año de diferencia. Aquí es cuando la volatilidad estaba baja. 2021. 2022 la volatilidad va alta. Este año ha bajado bastante la volatilidad. Pero pueden ver aquí. En el 2021. Apache bajó. 4%. Ok. Y se puso en sobreventa. El indicador nos dijo con. La probabilidad histórica del 70% que iba a mirar la alza. Y la acción subió 5% en tres días. Ahora miren un año después. Cuando la volatilidad se puso a 4%. La misma configuración del indicador. La misma acción. Y las mismas probabilidades históricas. Teníamos el mismo 70% de probabilidad. Cayó 18%. Nos dio la señal de compra. Nos dijo que estaba en sobreventa. El 4 de agosto. Sabíamos que teníamos la misma probabilidad. El 70%. Y efectivamente. Hizo lo que tenía que hacer. Subió. Solo que en vez de subir 5%. Como el año anterior. Subió 19%. En cuestión de 10 días. En vez de 5%. 19%. Así que antes de tirar la toalla. Esta es la oportunidad que tienes. Que te está dando el mercado ahora mismo. Y muy probablemente te podría dar todo el 2023. Verás. Incluso en los mercados acelerados. Las acciones. Siguen. Y es algo que pocos inversionistas entienden. Siguen siendo activos de reversión. Es decir. Cuando llegan. Sobrevalorizados. Revierten. Oscilan. No van en una dirección. Ahí regresan. Aunque tengan tendencia al cisma. Antes de continuar más bajo. Y te voy a explicar en un momento. La única diferencia. Es que lo están haciendo. Más acelerados. Pero siguen moviéndose de la misma forma. Y es la razón por qué el indicador. Es tan eficaz. Porque está buscando estos puntos de oscilación. Está calibrado matemáticamente. Para identificar las áreas. De sobreventa. De sobreventa. En mercados. Acelerados. En otras palabras. Solo se activan cuando la acción cae tan profundo. En territorio de sobreventa. Es una capción. Es volver a subir. Como pasó en Apache. Cayó 18%. En 5 días. En 5 días. Right. Por supuesto. Las acciones. Podrían ir más a la baja. Pero aquí nos dijo que había un. Alta probabilidad de revertirse. Según el indicador cuántico. Cuando entra tan profundo. Entre retiro de sobreventa. A donde tiene la mayor probabilidad. De volver a empezar a subir. Y eso es lo que vio. Cayó. Se puso sobrevendido. El indicador nos dijo. Alta probabilidad de dar vuelta. Ahora, por supuesto. Esto no estaba garantizado. Que la acción iba a ir a la alza. Pero es exactamente lo que hizo. Y no importa el mercado que estamos. Salcista, bajista. Lateral. Porque este indicador. Mira la tendencia natural. De las acciones. Que es revertirse. A su media. Y por eso es. Un subproducto natural. De la forma. Que los especuladores. Grandes. Los institucionales. Compran y ventan. La mayoría de la gente no sabe. Pero ellos. Los algoritmos. Buscan estos niveles. De sobrecompra. Sobreventa. Compran cuando se pone barato. Venden cuando se pone más caro. Y lo hacen miles de veces. En el año. Lo mismo ocurre. Cuando se pone demasiado. Encima de su precio. Ha subido demasiado. Las instituciones van a vender. Está sobrevaluado. Empiezan a vender. Y las acciones caen de nuevo. Por eso es un mercado. De reversión a la media. Y el error muy común. Muchos están tratando de aplicar. Estrategias que estaban diseñando. Para el mercado de materias primas. Que funciona un poco diferente. O las divisas. Podría decir. Que este es. El único patrón. Que nunca cambia. Miren Dollar Tree. Que ha sido una de las mejores. Acciones más fuertes. De este año. Pero aquí cayó 6%. Nos dio el punto exacto. De compra. La mayoría de personas. Cuando miran una caída. Sí. Les daría miedo. Se mantendrían fuera. Pero nosotros sabíamos. Que teníamos una alta probabilidad. De ganar ahí. Teníamos 91%. Probabilidad histórica. Y tras el cierre de mercado. Sabíamos que se habían puesto. Muy baratas. A los ojos de las instituciones. Por supuesto. Cuando abrió el mercado. Las instituciones empezaron a comprar. Y causó la subida. Y solo tres días después. Sacamos 4.7%. Si jugaste la opción. Sacaste más del 37%. Ahora. Eso no te va a cambiar la vida. No te vas a hacer millonario. Pero te hace ganancias constantes. Y eso no es lo que pretende hacer el indicador. Se trata de poner las probabilidades. A tu favor. Se trata de aislar las acciones. Que están baratas. Que se han puesto baratas. Muy rápidas. Que la única lógica. Es que empiecen a subir. Se trata de ver oportunidades. Oportunidades significativas. Que las ganancias suman. Poco a poco. Y se trata de hacerlo. Persistente con tus habilidades. No hacerlo una vez. Hacerlo constante. Puedes tener más confianza. Que nunca en tus operaciones. Por eso en un minuto. Te voy a compartir la guía. Donde puedes instalar este indicador. En tu propia plataforma. Incluso te voy a preparar. Todo lo que necesitas. Para encontrar tu primera transformación. Esta misma noche. Pero primero te voy a mostrar. Lo que hace. Y por qué funciona. También. Este indicador. Todo se reduce. A un número. Que se llama. El número. De la fuerza. De velocidad. Yo diría. Que es el número. Más importante. De todo trading. Porque cuando conoces este número. Puedes comunicar claramente. Cuando una acción. Tiene una alta probabilidad. De volver a su precio medio. Dicho de una forma más sencilla. El momento óptimo. Para abrir una transacción. Se lo vas a ver exacto. Y lo sabes. En cuanto cierra el mercado. O sea que tienes. Toda la noche. Para prepararte. Para comprar en la apertura. Verás como todo el trading. Es detalles. Todos los dólares. Están en el detalle. Nuestra investigación. Muestra cuando se cierra. Una acción. De su precio. A donde. La mayor probabilidad. Es que está muy barata. Y que se pone en la radar. De las instituciones. Así es como el indicador. Ha podido detectar acciones. Que podrían comenzar. A revertirse. A la alza. Con un día completo. Anticipación. Pero nuestra investigación. También muestra. Un variable. Dramáticamente. Aumenta las propiedades. Y es la velocidad. En otras palabras. Mientras más rápido. Se muevan las acciones. Más rápido. Se pone. Sobre comprado. Sobre vendido. Y ahí es donde. El número de fuerza. Velocidad. Entra en juego. Mide la velocidad. Y la distancia. No solamente la velocidad. Que hace la distancia. A que las acciones. Se hayan alejado. Su precio medio. Y toma este cálculo. Que nos da. Lo que llamamos. El BCN. Y voy a profundizar. En este número. En otra sesión. De entrenamiento. Pero después. De casi un año. De pruebas. Innumerables pruebas. Primerares. Que hicimos. Nuestra investigación. Nos dijo. Que cuando ese número. Se pone. Abajo. De 0.1. ¿No? Significa. Que las acciones. Están. Tan baratas. Que se han hecho. Por la velocidad. Y la movida. Que ha tenido. Que es muy probable. Que la compren. El día siguiente. Por ejemplo. Como microchip. Como sabes. Estas acciones. De microchips. No se han comportado. Bien. Desde el punto de vista. De comprar. Y mantener. Pero desde el punto comercial. No hay de entrar y salir. Han sido. Una de las mejores. Miren. El 26 de julio. Cuando. Nuestra señal. En el BCN. Se puso. Abajo. De 0.1. Ahí nos dio la señal. Ok. Lo que significa. Que las acciones. Se habían puesto. Muy rápidas. Muy baratas. Muy rápidas. Y es muy probable. Que las instituciones. Van a comprar. Las mañanas siguientes. Y puedes ver. Lo que pasó. Cuando se puso. Abajo. De 0.1. Compramos. Ahí nos dijo. Que estaba. Sobrevalorizado. Undervalued. Compramos. Las instituciones. Entraron. Vimos la movida. Y aquí nos dijo. Cerrar. Con una ganancia. De 11. 3. 4%. Y las opciones. Nos dieron. Más del 75%. En 11 días. De hecho. Nuestra investigación mostró. Que en esta acción. Solo jugando. Esta empresa. Ganaste el 27 de 35 veces. Cuando se puso abajo. De 0.1. 27 de 35 veces. Eso significa. Solo perdiste 8 veces. Con el indicador. Es una. Provedad histórica. Del 77% de las veces. Lo que significa. Que puedes comerciarla. Una y otra vez. Sabiendo que tienes. Una alta. Tasa histórica. Lo esperas. Cuando se pone verde. Abres una operación. Te vamos a enseñar. Paso a paso. Cómo abrirla. Y lo vendes. Cuando se pone rojo. No tienes que preocuparte. En el punto preciso. En tus entradas. No tendrás que preocuparte. Por los niveles de impulso. Por los patrones. Ni siquiera tienes que sentarse. En tu escritorio. Todo el día. He construido. Mi carrera. Investigando los mercados. Ya casi 30 años. Pero nada ha tenido. El impacto. Para ayudarme a encontrar. Acciones baratas. Con impulso. A corto plazo. Como el indicador. Cuando lo descubrí. Por primera vez. Sabía que había descubierto. Una forma nueva. De acercarse al mercado. Pero después de usarlo. Y poner. Cientos de transacciones. Ok. Me doy cuenta. Que no solo es un indicador. No. Es un sistema. Completo. De comercio. Que. Realmente creo que. Es algo que podría competir. Con los sistemas mejores. De Wall Street. Por ejemplo. Miren aquí. AIG. El 14 de julio. El indicador. Se puso abajo. El 0.1. Nos dio la compra. Sabíamos que teníamos. Una alta probabilidad. De revertirse a la alza. Recuerda. El indicador. Solo se activa. Cuando una acción. Está tan barata. Que el único sentido. Lógico. Es revertirse a la alza. Y en esta acción. Tenía una probabilidad histórica. De 72%. Y justo cuando el indicador. Se disparó. Se movió 6%. Cualquiera que hubiera. Operado. Este caso. Y hubiera tomado. Sus ganancias. Y saliendo. Corriendo. Hubiera perdido. Un gran error. Porque si se mantuvo. En esta acción. De AIG. Y esperó. La próxima señal. Que lo dio. Unos días después. Te dio. Otra señal de compra. Miren aquí. Mientras estaba. Yendo lateral. Te dio. Dos señales de compra. Y tal. Como dijo el indicador. La acción. Se disparó. 13%. Pero. Te dio. Otra señal. Unos días después. Miren aquí. Después de este retroceso. Te dio. Otra señal. Y efectivamente. Tenía razón. Y te dio. Otro. Dos. Por ciento. Así que. Solo en una acción. En un mes. Te dio. Tres señales. Que te dio. Más del 20%. En las acciones. Sin tomar las opciones. Ganas 20% al mes. Vas a crecer. Tu capital. En orden. Le gana. A cualquier sistema. En Wall Street. Y pudiste. Evitar. Estos momentos. Miren esto. No solamente te dio. Los buenos puntos de entrada. También te evito. Los movimientos. Bajistas. Por eso dijo. Que es un sistema. De comercio completo. Podría competir. Casi con cualquier acción. O cualquier cosa. Que tiene Wall Street. Y lo digo en serio. Por supuesto. Esto no significa. Que cada señal. Va a ser ganador. No hay ningún sistema. Que hace eso. Nada. Al 100%. Pero aún así. Es el único indicador. Que yo confío. Para entrar y salir. En compras y ventas. Y es el único que conozco. Que lo hace. Con un día. De anticipación. Y por eso. Quiero ponértelo. En tus manos. Para que tú puedas. Aprovechar este poder. Es la razón. Bastante simple. Todas las señales. Apuntan. A movidas más aceleradas. Ocilaciones más. En el mercado. Lo que me significa. Que podríamos ver. Más acciones. Con estas. Sobrevalorizadas. Y eso no será divertido. Para el inversionista. Que va a mantener. Las acciones a largo plazo. Pero el que está entrando. Y saliendo. En movimientos cortos. Como el indicador cuántico. Y esto. Ha funcionado. A la alza. A la baja. ¿Verdad? El indicador cuántico. No solo emite. Señales a la alza. También puede decirte. Cuando. La acción. Va a bajar. Y aprovechar esa caída. Y ha sido muy eficaz. ¿Y por qué? Porque las acciones. Tienden a caer. Tres veces más rápido. Que suben. Así que tienes que aprender. También a ganar. A la baja. De ver aquí. Comprar puertas. En New Region Cruiser. Y nos dio una de ellas. Señal. Y en cuestión de dos días. La acción había caído. El 9%. Podemos ganar 9% a la baja. Y si tú haces un POET. 84%. Así que si estás listo. Para instalar este indicador. Y ponerlo a trabajar. Esta misma tarde. He preparado una guía. De inicio. Ok. Vas a encontrar un video. De A, Z. Cómo instalar este indicador. Cómo instalar el indicador. Para buscar señales alcistas. Cómo instalarlo. Para buscar señales bajistas. Cómo seleccionar las mejores. Cómo usarlo. Para tomar la máxima efectividad. Y lo más importante. Cómo instalarlo. En tu plataforma. Aunque se puede soñar. Aterrador. Es muy simple hacerlo. Necesitas muy pocas técnicas. Para hacerlo. Entonces tienes que copiar. El código del indicador. Que ya está en el portal de miembros. Ya hemos preparado videos. Paso a paso. Cómo hacer click. Y si no sabes. No te preocupes. Te vamos a enseñar paso a paso. Lo hemos hecho codificado. Para Thinkorswim. Para TradeStation. Y si no tienes esas dos plataformas. Quería asegurarme. Que funcionaría para todos. Así que lo hicimos también. Para el TradingView. Y si no tienes una cuenta de TradingView. Puedes abrir una gratis. En TradingView.com También puedes descargar. La plataforma de Thinkorswim. Independiente del camino que elijas. Qué plataforma. Estoy seguro que vas a ver. Este indicador muy fácil. Tú estás. Verás que una vez. Lo instalas. Puedes identificar rápidamente. Las señales que se han puesto abajo. El 0.1. Recuerda que solo buscas. Cuando se pone. Esta señal. Abre una operación. Y cuando se pone rojo. Vendes. Pero antes de la guía. Quiero ayudarte a ponerte. A buscar estas señales más rápido. Así que te voy a dar algo muy valioso. Que te va a obtener. El máximo provecho del indicador. No solamente te voy a dar el indicador. Te voy a dar el scanner cuántico. No vas a tener que ir a través de 4,000 acciones. Porque el scanner. Que te voy a dar. Con un click. Escanea más de 4,000 acciones. Y te dicen cuáles. Tienen señales de compra. Ahora mismo. Así que. Si te preocupaba. ¿A qué acciones ibas a apuntar? No te preocupes. Porque el scanner. Ahora aislada. Las mejores. Encuentra. De 4,000 acciones. Va a haber 5 o 6. Que tienen señales. Solo tienes que escoger la mejor. Hacer click. Y comercial. El scanner. Te va a ahorrar. Enorme cantidad de tiempo. Te voy a enseñar cómo instalarlo. Cómo puedes escanear. El quantum scan. Que el scanner solito. Por el tiempo que te ahorras. Podría venderse en 4,997. Y cuando lo veas en acción. Creo que estarás de acuerdo. Pero va a ser tuyo. Sin costo adicional. Ahora estamos a punto de terminar. Solo tengo un bonus. Más sorpresa. Quiero asegurarme. Que tengas todas las herramientas. Para aprovechar el indicador cuántico. Así que la próxima semana. Todos los que entren hoy. Voy a hacer un workshop. Sobre cómo usar este scanner. Paso por paso. Cómo instalarlo. Cómo poner el. Cómo yo escaneo. Cómo tú puedes escanear. Cómo encontrar las mejores oportunidades. Cómo aprovechar el BCN de las acciones. Incluso te voy a enseñar. Cómo emparejar. Con la mejor opción. Qué otros filtros lo puedes poner. Para que estés 100% cómodo. Va a ser la próxima semana. Va a estar en la área de miembros. Así que si estás preguntando. Cuánto va a costar esto. No te va a costar miles de dólares. Al año. Como era de esperar. Originalmente íbamos a usar. Este para crear un servicio. Que iba a costar 3 mil dólares al año. De alertas. Y no te íbamos a dar el indicador. Pero en lugar de hacer eso. Quería hacer algo muy diferente. Pensé que darles el indicador. Darles el entrenamiento. Mostrarlo cómo usarlo. Obtendrías muchos más beneficios. Que solo tener alertas. Por un año. Porque una vez lo instalas. Es tuyo. Sin cuotas de suscripción. No tienes que renovarlo. No tienes cargos recurrentes. En lugar de pagar 4 mil o más al año. Por una suscripción de alertas. Tendés acceso ilimitado. A un bajo pago único. No fue barato desarrollar este indicador. Estamos hablando de. Incontables horas. Miles de dólares. En desarrollo. Con los programadores. Igualmente. Podríamos vender esto. Sin nada más incluido. En 4 mil 9. 9. 8. Pero. Si te unes. Hoy. A nuestro curso de bolsa. Te lo voy a incluir. Al precio más bajo. Que hemos ofrecido. El indicador. Tendrás acceso ilimitado. Al indicador. Con un solo pago. Por lo tanto. Si estás listo. Para tener estas señales. De compra y venta. ¿Vale? Empezar a tener este indicador. A tu poder. Prepárate ahora. Porque cuando te unes. A nuestro curso. Pago único. Que lo estoy dando. ¿Vale? Que lo estamos ofreciendo. Por primera vez. Aquí. Forever access. Vas a tener acceso. Ilimitado. No solamente al curso. Al indicador. Así que. Si quieres. Entrar ahora mismo. ¿Vale? Y tener acceso ilimitado. No puedes llamar. O puedes ir a. Prendabolsa.com Con el costo del curso. Te voy a incluir. Este indicador. Pones tu email. Pájate de crédito. Y lo vas a tener. Ahora mismo. Miren. Acabo de tomar. Varios trades. En este. Auf. Miren. Como me dio la señal de compra. Unos días después. Me dio una venta. Acabo de tomar. Otra compra. Me dio. Otra pequeña venta. No fue tan grande la movida. Pero van sumando. Miren aquí. Esta fue una que me acaba de dar. Me dio 2% en un día. Acabo de entrar en la mañana. Era la que mejor probabilidades tenía. 2%. En las acciones. Voy sumando. Tienes un portfolio de 100.000. 2.500 en el día. Poco a poco vas sumando. Si tienes un portfolio más chiquito. Vas sumando tu portfolio. Hola Jorge. Hola Cristina. Saludos Claudio. Hola Nicole. Hola. Soy de Guatemala. Hola. Nicole. Quiero entrar. Pero tengo dudas con mi broker. ¿Qué broker estás usando? Hola Santos. ¿Cómo va todo? ¿Qué broker? Uno de los mejores brokers. Internacionalmente. Yo diría Trade Station. Abran la cuenta con Trade Station. Esto es una muy buena. No somos afiliados. No van a tener una comisión de ellos. Solo es uno que me gusta por la plataforma. Aquí pueden abrir un account. Login. Aquí puedes entrar a tu web. Aquí puedes entrar al simulador. Pero miren. Es muy simple emitir una orden. Por ejemplo. Si yo quiero comprar una acción. De esta. De IAWF o cualquiera. A ver. Que me da la señal. Solo pongo aquí. Quiero comprar una. Mil. Cien. Vamos a dar un ejemplo. Cien. Compro. Boom. Ya me hizo la compra. Quiero venderla. ¿Vale? Miren aquí. Y te vamos a enseñar paso por paso. Hago click. Close the market. Me va a venderla cien. Siento que para los novatos. Y hasta para la gente con experiencia. Es una muy simplificada. Y lo bonito es que abren casi todos los países del mundo. Incluyendo Guatemala ahí. All right. Más preguntas. Aquí. Si van a nuestro canal. Como dije. Right. Van a live. Pueden ver todo lo otro. Hoy solo dije. Parte de lo que incluye nuestro programa. Pero también vas a tener las alertas de Bargain Hunter. Vas a tener el Income Stacker. Vas a tener la mejor acción de la semana. Vas a tener los Green Lights. Que esto lo hacemos todos los días. Es de las que más. Utilizamos. Los Weakened Trades. Cómo rentar sus acciones. Pattern Trades. Hoy tenemos una señal de Pattern Trade. Cómo usar los Gamma Levels. Hoy. No ha llegado al Gamma Level. Estamos esperando. Llega. Que cuando tengas el indicador cuántico. En el SP1. Por ejemplo. La semana pasada. Teníamos doble filtro. Porque había visto. El indicador cuántico. Darnos señal. Ok. En. El SPY. Y. Había tocado mi Gamma Level. Y esa transacción nos dio más del mil por ciento. En dos días. Si entraste aquí. Bendiste aquí. Se dio. Más del mil por ciento. Ok. Y después. Se puso barato. Todavía estabas en señal de compra. Y te dio otra señal. Y miren cómo. Hasta ahora. No te dijo. Cerrar la transacción. Así que tuviste. Múltiples. Oportunidades. Hoy me hubiera gustado. Que hubiera bajado aquí. Al Volatility Trigger. Pero no llegó al. Volatility Trigger. Las opciones. Así que Trade Station es uno muy bueno. Este que miran. Que puedes poner. Los Gamma Levels. Este es Tinkerswim. Otro muy bueno. Para abrir. Lo que no abre en todos los países. Como Trade Station. Pero si puedes. Y puedes tener dos. Lo bonito. Abra las dos cuentas. Abre una en Trade Station. Otra en Tinkerswim. Y de ahí tienes dos plataformas. Para conectarte. A la Bolsa de Valores. All right. Si que. Cualquier duda. Tenemos las oficinas. Pueden contactarnos aquí. All right. Miren aquí. Aquí está nuestro WhatsApp. Dennis y Jonathan. Pueden contactarlos. Ahora mismo. Ahí tenemos. Si están en Guatemala. Pueden venir a nuestras oficinas. Hacemos excursos en vivos. Nuestro próximo Master Class. El 22 y 23. Todos los días. Hacemos trading. En vivo juntos. En 12 minutos. Vamos a ver el mejor trade de hoy. Con todos los miembros. Uno para colocar hoy mismo. All right. Excelente. Así que. Bienvenidos todos. Vayan a Prenda Bolsa. Hagan la inscripción. Muy fácil. Ponen su email. Tarjeta de crédito. Hasta este domingo. Por el pago único. Te estoy incluyendo el Quantum Indicator. Ok. Por el pago de un año. Tienen acceso por vida. Así que si no quieren pagar esto anualmente. Entren antes del viernes. Después va a ser. Pago anual. Como precio normal. Tenemos un promo. Que lo que pagas un año. Eres miembro por vida. All right. Vamos a ver aquí. Preguntas. En los que están en Zoom. Los que están en Facebook. All right. Así que. Entras ahí en nuestro programa. Y puedes ser. Miembro con. Además del indicador. Tienes todas las clases. Los trading rooms. Te voy a enseñar. Todo lo que incluye. Muy buena pregunta ahí, Salvador. Que incluye nuestro programa de bolsa. Ok. Todos los meses. Tenemos entrenamientos. Clases ilimitadas. El 22, 23. Quedan grabadas. Tenemos más de tres años grabadas. Todos los meses. Tienes clases en vivo. Todos los días. Junes a jueves. Hacemos trading en vivo. Alertamos la mejor transacción. La vemos juntos. Ok. Tienes entrenamientos. Junio, julio, agosto. Todos los meses. Llevamos 20 años. Enseñando personas. Vas a tener el. Seasonality Trader Software. El Consistent Trader Software. Ok. Te voy a dar el grupo de alertas. De los Weekend Trades. Te voy a dar la mejor acción de semana. El Single Stock Game Plan. Alertas. Las alertas de Pattern Trade. Que son otros programas que tenemos. Las alertas de Code Break. Las alertas de Short Squeeze. Que acabamos de aprovechar. Enorme ganada. En un Short Squeeze. En Carvana. Más del 1000%. Que lo había alertado la semana pasada. Aquí cuando rompió. Dije que si rompía el dos y medio. Se iba. Te vamos a enseñar lo que es un Short Squeeze. Te incluyo ese alert. Solo con ese trade. Vuelve a convertido. Y encima. Vas a tener el Quantum Indicator. Lo extendí. El promo. Muchos me pidieron hasta. Domingo. Medianoche. Que lo que pagan por un año. Tienen acceso por. Vida. No pueden llamar. Y recuerda el Bonus. Lo que entran hoy. Les voy a dar el Quantum Indicator. Incluido. Con todo lo otro. Alright. Carvana. Este fue. Enorme Squeeze. Está pagando bonito. Y miren el Quantum Indicator. Hace unos días. Te dijo comprar. Boom. Hoy te dijo vender. Uno, dos, tres días. Miren esto. Si hubieras comprado el 20 Call. En Carvana. Miren esto. 20 Call de Carvana. Siguiendo el indicador. Miren lo que te hubiera pagado. Y te voy a enseñar todo sobre Options. Charts. Miren esto. Miren la opción. Costaba 39 centavos ayer. Alright. Si entraste cuando el indicador te dio. Fue el miércoles. 10 centavos. A. 4.75. Si entraste aquí. Más del 1000%. 1000 dólares a 10.000 dólares. 500 a 5000. Si entraste aquí. Ni decir. Cuando el Indicator. Te dio el signo. Quantum Indicator. Con Carvana. Solito. Con el Indicator potente. Cuando lo pones junto con todo el análisis técnico. Te va a encantar. All right. Boom, boom, boom. Más vas a tener. Casi tres años de Master Classes grabados. Y la clave aquí es que lo hacemos todos los días. Tienes el Trading Room. Eso es lo. En mi opinión. Se me dicen lo más valioso de nuestro programa. Las clases. Y el Trading Room todos los días. Todos los días vemos. Oportunidades. Más te alertamos. Más te damos herramientas. Que aquí no te estoy ni contando. Master Indicator. Que también vas a tener acceso. Que vamos a hacer otro webinar. Así que. All right. Así que feliz tarde a todos. Ganemos juntos. Feliz tarde. Éxitos. En siete minutos. Miro a todos los miembros. En el Trading en Vivo. Que tengo una. Muy bonita. Que hemos detectado hoy. Que me gusta. Para el Trade del día de hoy. All right. Feliz tarde.